Vamos a seguir, Leo. Que hemos obviado una parte. Tú eres un pentester. Podríamos decir también que tú eres un hacker, un hacker ético. Sí, exactamente. Ok, interesante. Tú sabes que yo quería, este conversatorio, lo quería hablar contigo porque recientemente tú obtuviste la certificación, la OSCP, ¿verdad? Sí. Tú me puedes hablar un poco de estas certificaciones. Primero las siglas, qué significa OSCP, de qué trata, hay algún beneficio. O sea, dame un resumen de esa certificación. Sí, la OSCP, antes se llamaba, las siglas significaban Offensive Security Certified Professional. Ahora significa, porque la compañía tuvo un cambio de nombre, ahora se llama Offsec Security Professional. Offsec Security, ok. Sí, Certified Professional. Entonces, tradúceme eso, ¿con qué se comienza? Sería Profesional Certificado de Seguridad Ofensiva, sería en español. Ok. ¿Qué es eso de seguridad ofensiva? Seguridad ofensiva hace referencia a una persona que emula un atacante, un hacker no ético, pero con ciertas medidas de seguridad. O sea, nosotros hacemos ataques como lo haría un atacante, pero no llegamos a ser destructivos con esos ataques. Porque muchos de esos ataques son destructivos, que hacen los hackers ilegales, los hackers de sombrero negro, que tuvieran un ransomware ahí. Tú me estás diciendo que esta certificación, la OSCP, es básicamente una certificación diciendo, mira, tú eres un hacker certificado. O sea, yo digo y yo digo y avalo que tú eres un hacker. ¿Podríamos decir eso? Sí, aunque me gusta más usar la palabra profesional de ciberseguridad, porque aquí en el país tú dices, soy un hacker. La gente se le abren los ojos y te queda, ¿cómo así? ¿A ti no te han metido preso? Me ha pasado varias veces. Leo, eso es lo que hemos tratado y una de las visiones con la que yo he conectado bastante con Julio Ureña, y es que queremos cambiar la palabra hacker y quitarle esa condonación negativa que tiene. O sea, nosotros queremos que cuando se diga hacker, no simplemente se refiera a un delincuente cibernético, sino que también sea como un profesional en el área. Es como que yo decir, oh, tú eres hacker, oh, tú eres científico. ¿Tú me entiendes? Sí, hay uno científico loco, pero hay uno científico bien, para los que vieron Oppenheimer. Sí. ¿Verdad? Pues bien. Sí, yo no he visto Oppenheimer, ¿verdad? Tiene que ir a verla, es muy buena, bastante buena. Espérate que hemos perdido el hilo. Estamos hablando de qué se trata o SCP. Ya sabemos que una certificación que es para decir que tú eres hacker. Cuéntame más. Sí. Bueno, la SCP te lleva a enseñar los conceptos básicos de hacking, de cómo tú puedes entrar a un sistema, desde hacer un reconocimiento de qué está ocurriendo en ese sistema, cómo están ocurriendo esos sistemas, qué tipo de configuraciones no son seguras que tú podrías explotar para llegar a ser administrador en ese sistema, y principalmente es lo que es el Active Directory, en lo que es ambientes empresariales, que te enseña cómo tú, a través de esos exploits, puedes conseguir la cuenta Domain Admin, como le dice, que es el administrador del directorio, que básicamente es administrador. Eso es, cuando tú consigues el Domain Admin, es que ya tú tienes control sobre el sistema. Tú tienes control sobre todas las computadoras que estén en ese domínio. Ajá. Ya eso es lo básico. Hay más en Active Directory, pero la OCP llega hasta ahí. Ok, interesante. Entonces, después que tú tomas este curso, que te aprendes los conceptos, tienes un examen. Háblame de ese examen, porque el examen es el cuco. Ese examen es el cuco. ¿Por qué? ¿Por qué razón dicen, ah, no, el examen de lo SSP nadie lo pasa? Sí. Lo que pasa es que el examen es de 24 horas. Tú tienes 24 horas para comprometer tres máquinas que están solas, o sea, son tres máquinas independientes, y tres máquinas que están en un Active Directory. Dos máquinas de cliente y un Domain Controller, que es el que controla el dominio. Entonces, al decir, ok, son seis máquinas, solamente tengo 24 horas. Ajá. La mayoría de gente lo ve así y piensa, ok, yo estoy practicando el hack de voz, pero una máquina de hack de voz me toma un día completo. Me toma las 24 horas y más. Entonces la gente piensa, ok, son seis ahora. ¿Cómo diantre yo voy a meter mano a esto? Y no, yo me imagino. Sí, sí. Y mucha gente se bloquea. El método de ataque, o sea, ¿sabes que tenemos black box, tenemos gray box, y tenemos como que el white box es cuando te dicen todo? Corrígeme si estoy incorrecto. O sea, ¿te dan algo de información que sería como que un gray box, penetration testing, o black box totalmente? Black box totalmente. Exactamente, solamente te dan las IPs. Ok, entonces un método de ataque, no quiero confundirme, señores, yo también me estoy preparando, pero uno de los métodos de penetration testing es black box, que es básicamente caja negra. La compañía no te da nada de información sobre lo que tú vas a hackear, simplemente te dan quizás unas cuantas IP, ¿verdad? Exactamente. Que ni siquiera el rango, bueno, te dan un rango de IP, el cual te permiten atacar, pero ya no te dicen más nada. Esto es cuando una compañía contrata como que a un hacker ético, a un penetration tester, y le dice, mira, yo te voy a dar algo de información sobre la estructura, pero tú tienes que encargarte de lo tuyo, que es encontrar vulnerabilidades. Otras compañías quieren un método más, ¿cómo sería? Como que más avanzado sería un método menos, que no quieren dar mucha información sobre su estructura, porque quieren ver si alguien puede penetrar la estructura sin saber nada sobre ella. Entonces, ahí contratan a un hacker ético y le dicen, mira, este método es Black Box, aquí no hay nada, no te vamos a decir nada. Sí, correcto. Perfecto. A ver si no sé. Viendo, practicando contigo. ¿Tú crees que es una como sal, que ya estoy practicando? Porque yo también quiero certificar, no del OSCP, pero del que provee Hack the Box. Sí, la CPTS. CPTS, entonces me gustaría eso. Pero sí, continúa. El método es Black Box, ¿y qué más? Cuéntame de ese examen. Ya te dije que son las máquinas que tienen. Ese es el setup. O sea, tú te conectas a una VPN, te están monitoreando, tú compartas la pantalla, la webcam te ha prendida, que eso le puede llegar a mucha gente a afectar. Yo en lo personal, a mí, por ejemplo, me gusta ver qué se ve en mi webcam. No sé, porque si tengo la webcam prendida y no me estoy viendo, eso sí me pone un poco nervioso. Sí, sí. Entonces también hay un chat, entonces yo siempre tenía a mi ladito el chat y la webcam mía en el software de monitoreo de ellos. Entonces, ya uno entra. ¿Tú tienes varios monitores? Sí, tengo dos monitores. Aunque me gustaría tener un deseo. Muy bien, entonces lo tienes ahí y ellos te están chequeando las 24 horas. ¿Tú no puedes apagar la computadora? No es recomendable, pero sí tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Y entonces, porque el software de monitoreo es como que, entonces tú tienes que estar, espérate, explícame eso ahí, que te voy a preguntar una, te voy a hacer una pregunta de ignorante. El ataque dura 24 horas o te dan 24 horas para resolver, ¿verdad? Sí. Vamos a decir que tú comienzas de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero quieres salir a comer. ¿Tú no puedes apagar la computadora? No, tú no lo puedes apagar, pero tú simplemente en el chat escribes al proctor, ok, voy a tomar un break pequeño y tú no tienes que esperar que yo te responda ni nada. Tú sabes, voy a tomar un break. Tú dejas el software de monitoreo abierto, la webcam abierta y simplemente te paras y te vas a comer. Y ya cuando tú terminas de comer... Yo lo veo de esta forma, yo lo que digo... Dime, terminaste, terminaste. Ok, entonces ya cuando tú terminas de tu break, de comer, de chatear con los amigos diciendo, hey, estoy perdido, vas a ver el SCP. Ey, ya tengo domain admin. Ya cuando tú vuelves, solamente dicen en el chat, ok, ya estoy aquí, voy a continuar con mi examen y ya, tú puedes continuar. Ok, ok, interesante. Y ve acá, entonces, porque yo lo veo de esta manera, yo digo, oh, ve acá, y si yo salgo del cuarto y entro sin querer en buzzer, por ejemplo, y yo tenía que tener la cámara ahí prendida. Qué loco, qué loco. Es recomendable no quitarse la ropa. Que se te puede olvidar. Sí, que se te puede olvidar, pero para eso que tienen la computadora en el cuarto, lo veo difícil. Ya yo me imagino el niño mío saliendo como un loquito. Si yo le dije a mi familia, 24 horas no pueden molestar. No te pueden molestar, no te pueden decir nada, pero lo lograste y obtuviste ese examen. Dime, ¿qué se sintió? Bueno, el examen, tú puedes saber que tú tienes los puntos necesarios para pasar, porque tú tienes que conseguir unos, unas banderas, unos flags, y cada flag de esos tiene cierto puntaje y se necesita 70 puntos para pasar. Entonces, yo ya a las 7 horas ya tenía los 70 puntos necesarios para pasar, pero yo decidí continuar, ver qué tanto podía conseguir y el día siguiente terminé consiguiendo 80 puntos. ¡Wow! Pero eso no es todo. ¡Qué cool! Pero pasaste como un puntaje. Sí, sí. Relativamente. Sí, relativamente. Cada bandera, cada flag vale como 10 puntos. Así. Un flag más, un flag menos. El puntaje es lo de menos. Lo importante es que ya teníamos 70. Exactamente. Exacto. Entonces, ahí no para todo. Después de eso, cuando tú terminas el examen, tienes 24 horas para enviar el reporte, pero también tienes un reporte. Ajá. Entonces, cuando tú envías ese reporte, tú tienes que esperar a que ellos revisen el reporte para darte el correo oficial que, felicidades, eres OSCP. Mierd, a ver, pero yo, sí, yo creo que en el grupo todo el mundo tenía fe en ti ya. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Pero, señores, tú sabes que muchas personas que no entienden mucho del mundo del hacking todavía, que están novatos, pero ven este tipo de video y se preguntan qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente está explicando Leo, que me está hablando de flags, que me está hablando de esto. Déjame yo explicarte qué es lo que hacen estos hackers. A estos hackers le dan una computadora, una compañía, se le ofrece una cantidad de computadora, que son la IP, básicamente, y le dicen, mira, yo quiero que tú entres, intentes hackear esta computadora. En diferentes partes, niveles, por ejemplo, está el nivel del usuario común, el nivel del usuario general, y después es el nivel de administrador. Entonces, la empresa te dice, mira, en cada nivel yo puse una bandera. para yo confirmar que tú pudiste hackear a este nivel, tú tienes que devolverme una de esas banderas. Entonces, ahí vienen estos hackers y vienen y atacan, comienzan computadora y tratan, ah, no, déjame a ver si yo puedo entrar por aquí, no pude entrar por aquí, déjame entrar por acá, y pasan al siguiente nivel y así es que hacen como las competencias y estos exámenes se pasan, básicamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Estaba como muy creativo eso. Pero es una buena explicación. Gracias.